Saludos a todos, soy Junior Muñiz, esto es Lo Dijo Junior Muñiz en F Radio. Vamos a hablar sobre un tema bien importante en nuestro país, el tema de los costos de energía que estamos teniendo. Puerto Rico paga más cara la electricidad que 45 de los 50 estados de la nación americana. Así se desprende de una información que se está publicando y que nos ofrece el periódico digital Noticel, escrita por Antonio Gómez, especial para Noticel. Señoras y señores, estamos hablando de que en la isla estamos pagando más electricidad, más cara. La electricidad que en 45 de los 50 estados norteamericanos. Ahí lo tienen, 45 de los 50 estados norteamericanos pagan la luz más barata, pero bastante marcada. Ya ustedes verán, bastante marcada la diferencia como la pagamos aquí y como ellos la están pagando allá. La tarifa promedio residencial en la isla es hasta un 45% más alta que el promedio de los estados continentales allá en la nación. Esto según datos recientes de la Administración de Información de Energía estadounidense. La diferencia tarifaria en la electricidad que tienen que pagar los comercios e industrias aquí en Puerto Rico es aún más drástica. De acuerdo con estos datos, la agencia indica que la tarifa eléctrica promedio para el consumidor en Puerto Rico fue de 20.18 centavos kilovatios hora en julio de este año, cuando para entonces la correspondiente allá en los estados continentales fue de 13.9 centavos kilovatios hora. Luego de esta fecha se recordará que el costo de la electricidad sufrió un nuevo aumento. Yo creo que en dos ocasiones subió aquí. En lo que representa un panorama adverso para las expectativas de desarrollo económico aquí en la isla, se indica que la tarifa promedio para el sector comercial en julio, o sea en verano, fue de 22.29 centavos kilovatios hora, que casi es el doble de lo que estaban pagando allá en julio, que era 11.57 centavos el promedio para esa misma fecha. La situación de las industrias es aún peor, pues los 17.85 centavos por kilovatios que pagan aquí las industrias representa una diferencia de 137% para ese sector cuando se compara con los 7.53 centavos que fue el promedio de la tarifa industrial para los Estados Unidos en julio pasado, según esta información. Tan reciente como la semana pasada, el negociado de energía de Puerto Rico anunció que no entrará en vigor un aumento en la tarifa de la luz que estaba previsto para comenzar del 1 de noviembre al 31 de diciembre de este año, los últimos dos meses del año. La determinación surge luego de que el gobierno de Puerto Rico asignara 76 millones de dólares a la autoridad de energía eléctrica, lo que permitirá que la corporación pública pueda mitigar los efectos de la pandemia causada por el COVID-19, incluyendo el impacto en los costos por compra de combustible y mantenimiento de las unidades de la flota de generación de electricidad. En el análisis que acompaña estos datos, la Agencia Federal resalta que Puerto Rico no tiene reservas probadas o producción de combustibles fósiles y tiene varios recursos de energías renovables, como lo son la energía solar, el viento, la hidrología y la biomasa, pero depende primeramente de combustibles fósiles importados para atender sus necesidades de energía. Destacan igualmente que los residentes acá en la isla utilizan mucho menos energía que en los 50 estados y estima que es un tercio menos el consumo per cápita si se compara con los Estados Unidos continentales. Sin embargo, recalcan que Puerto Rico paga una de las tarifas de electricidad más altas de toda la nación. Utilizando datos correspondientes al año fiscal 2020, indican que cerca de la mitad de la energía de Puerto Rico se genera con derivados del petróleo, cerca de un 29% gas natural importado, el otro 19% con carbón también importado y solo el 2.5% proviene de fuentes renovables de energía. El escrito reconoce que la legislación vigente sobre política energética establece que Puerto Rico debe de obtener el 40% de su electricidad de fuentes renovables para el 2025, el 60% para el 2040 y el 100% para el 2050. La pregunta, ¿lograremos esas metas? ¿Puerto Rico logrará esas metas a corto y largo plazo? Eso está por verse. Estamos dependiendo demasiado de combustibles fósiles que no producimos aquí y que tenemos que importar los carísimos de otros países. Ese es el problema. Lo dijo Junior Muñiz, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos, dale like, dale seguir en todas las plataformas de redes sociales. Bajo el nombre, lo dijo Junior Muñiz. Gracias. Gracias.